y estamos como grandes amigos atrás se encuentra él es estudiante de nuestra escuela de nuestra escuela que se llama la Eva Pai es la escuela de la información anti-inspiraciones él es mi hijo Marcelo Junio para igual que un fortísimo abrazo él nos acompaña esta mañana primera vez que sube a alabar a Dios se ha estado preparando y luego dice que quiere tocar con nosotros y también un saludo a un gran hermano que nos acompaña esta vez al hermano Jován un aplauso para Jován también que nos acompaña esta mañana y si aquel vacío que tenía en mi vida solo tú Señor lo puedes llenar solo tú bríndeme un fuerte aplauso a mí y a mi Señor ¡Gracias! 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 Muchas gracias, señores de aquí, a curadores. Muy amables, permisión de distancia. Permisión de distancia, ¿verdad? ¿De lo que acabamos de hacer? ¿De verdad? 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 Gracias, señor López.